¿De qué manera les está afectando a ustedes en lo profesional o de la influencia en este momento? Pues déjame decirte que obviamente tenemos que tomar toda la medida necesaria, ¿no? Como es aquí en este país, tanto aquí en este país como en México y en todas partes ya está, ¿no? Pero déjame decirte que nosotros pues tenemos confianza en Dios, sabemos que eso existe pues también, pero ahorita a nosotros no nos ha afectado de nada. No porque estamos trabajando más fuerte que nunca, acabamos de llegar, tenemos media hora que llegamos de Phoenix. Y pues la verdad, esto ya, como dice Juan, se ha propagado en muchas partes. Hay que tener cuidado, hay que seguir lo que nos digan las instrucciones y pues cuidarnos todos, ¿no? Y sobre todo estar siempre más unidos que nunca, ¿no? Bueno, seguimos con lo de... Bueno, es que siguen con México, con lo del H1N1, con este virus de la gripe porcina, pero de ahí se desprenden muchas otras cosas que vamos a platicar, todo lo que le pasa a Capaz, pero a Vicente Fernández del Charro de México también le pasa, fue víctima de esta discriminación que se ha generado a raíz. Le negaron servicio de reabastecimiento en dos aeropuertos, en dos países, ¿no es así? Exactamente, en los aeropuertos, en Perú y en Ecuador. Él iba en un viaje procedente de Venezuela, iba hacia Bolivia, iba a hacer una escala, y le dijeron, pues no, no puede aterrizar aquí el avión porque tememos que nos peguen el N... ¿cómo es? H1N1. H1N1, exacto. El H1N1. Qué cosa, ¿no? La discriminación que se ha desatado con esto y la falta de información e ignorancia también. Y lo mismo, pues tengo entendido que pasó con Felipe Calderón. Sí, bueno, no es que le pasó a Felipe Calderón, pero es que mire, también ya son Perú, Argentina, Cuba, Ecuador, que unilateralmente han suspendido los vuelos a México. También ya Colombia le negó a México la participación en la Copa Libertadores de fútbol. Eso fue horrible. Por esto, esto fue en Bogotá, y por el miedo, ¿no? Entonces, ya el presidente Calderón se enojó, habló claro y fuerte. ¿Y de qué manera se enojó? ¿Por qué ha dicho que podría suspender un viaje a Cuba? Él pretendía hacer una visita de trabajo, pero dijo, no, porque voy a responder así de alguna manera a la suspensión que ha hecho el gobierno cubano hacia los vuelos procedentes de México. Hizo declaraciones bien fuertes y estaba diciendo que él está pidiendo el respeto a los mexicanos por la forma tan discriminatoria en que han sido tratados en muchas partes del mundo. Y también está diciendo que él acepta los casos que se han reportado de las muertes, pero que hay algunos casos que no, que hay algunos casos que fueron solamente de la influenza normal, la cual mueren 30.000 de personas aquí, solamente en los Estados Unidos, que no tenía que ver con el famoso, tengo que apuntarlo, H1N1. H-1-N-1. Te lo voy a complicar más. Es A-H-1-N-1. El primer caso confirmado de gripe A-H-1-N-1 o H-1-N-1 se dio ya en el sur de Illinois con un total de 393 casos confirmados. Nada más ahí, en Illinois, en el Departamento de Salud de Illinois, se reporta esto, mientras pasa todo esto con México. Le quiero decir que ya regresan a la escuela cerca de 3 millones de estudiantes, pero están regresando en un orden muy interesante, porque regresan de preparatoria y de universidades, que serían los que pudieran tener menos exposición o más defensas en el cuerpo para evitar caer enfermos, y ya después van a regresar los chavitos, los chiquitos, los de kinder y secundaria, que eso es muy, muy importante. Y unos que regresaron también fueron los turistas que estaban en China. Ya, sí, ya. A mexicanos que regresaron a México, y los pobres japoneses que los tenían también secuestrados, como dicen, también salieron. Oye, por cierto, dicen los universitarios cuando regresaron a la universidad, que estaban sorprendidos con la limpieza que había en los baños y en las aulas. Lograron algo. Lograron algo. El H1N1 tiene un lado positivo, y es que ahora sí está todo limpiecito, por lo menos en las universidades. Pero esperemos que esta discriminación se detenga, que no continúe, porque ya llegó a un nivel político en la cancelación como motivo de respuesta, o posible cancelación, a un viaje a Cuba por parte del presidente Calderón. Así que habrá que tener más cuidado en las relaciones políticas internacionales. Por lo pronto nos vemos, algo que está en el candelero.